Muy bien, el modelo de abordaje de lo humano, ambiente, ser, le toca dos ayudantes, un cuerpo que es su vehículo, su envase, y una mente que es como su computadora, le da mucha información, es un radar, es un satélite, es de todo esa mente, pero son sus ayudantes, manda el ser, cuerpo y mente se rigen por las leyes de la biología, de la naturaleza, y aquí, ese radar, esos satélites, ese sistema informático de inteligencia que va registrando todo y me da información para adaptarme, para sobrevivir, para que el organismo sobreviva, para que ese cuerpo sobreviva, nos da mensajes que tienen el formato de emociones, pensamientos, imágenes, recuerdos, impulsos, sentimientos, sensaciones, tendencias de acción, finalmente nosotros elegimos actuar, salvo que sea un reflejo. Pero incluso los reflejos se trabajan, si vieron la película El guardaespaldas, con Kevin Costner y la difunta Whitney Houston, él le dice, cuando ella le pregunta, pero ¿cómo podés ser guardaespaldas? ¿Cómo haces lo que haces? Tuve que aprender a reaccionar de la manera contraria a la que reacciona toda la gente cuando siente miedo. Instinto de conservación, pero al revés, él en lugar de escuchar un disparo y tirarse al piso o correr o tener pánico, él lo que hace es escuchar un disparo y se pone adelante de la persona a la cual él está protegiendo, incluso contra su instinto de conservación. Eso se entrena. Si uno puede entrenarse para ser guardaespaldas, incluso en contra del instinto de conservación, para en lugar de sentir miedo, reaccionar con el miedo natural y la tendencia a protegerse frente a un peligro como escuchar un disparo, uno aprende a reaccionar poniéndose entre el agresor y el protegido, creo que podemos aprender todo.